Así como el humo, así me consumo de tu vida lejos aquí en este mundo Silencio que hiere, un sueño despierto, en la medianoche es solo desierto Mis manos desnudas en las escrituras, pronuncian tu nombre lleno de ternura Caminas conmigo en este destino, respiras el aire aquel que respiro Pedí la inocencia de tu fantasía, también la locura de tu rebeldía Esos años fueron de andar sin preguntar, hoy es un recuerdo que no muere nunca Tanta rebeldía y tanto coraje, se nos fue muriendo igual que la tarde Caminas conmigo en este destino, respiras el aire aquel que respiro